Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Pan y nos encontramos transmitiendo para AguagroTV. En esta ocasión me encuentro con un estudiante de la Unidad Académica de Derecho, él es Iron Mike. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar con nosotros? Hola, Michelle. ¿Qué tal? Muy bien. Feliz y agradecido por la invitación al programa. Bueno, platícanos un poco acerca de este deporte de triatlón, ¿qué es de lo que te dedicas? Pues el triatlón en sí son tres disciplinas. Es la natación, el ciclismo y la carrera. Consta de dos distancias, la sprint que son 750 de natación, 20 kilómetros de bici y 5 corriendo. Y la olímpica son 1500 de natación, son 40 de bici y 10 corriendo. Platícanos, ¿cómo es que nació en ti esa pasión de entrar en este deporte? Pues en sí nació por la tecnología, yo siento, porque empecé a ver los videos en YouTube de unos competencias que se llaman Ironman, que son de triatlón, pero son de largas distancias. Y en sí fue lo que me enamoró y ver la consistencia y la determinación que tienen esos triatletas y la disciplina, claro, para poder lograr el objetivo de terminar un triatlón. Eres un triatleta que siempre está activo, te hemos visto en diferentes eventos siempre participando y siendo obviamente representando la Universidad Autónoma de Guerrero, que nos da muchísimo gusto. Pero platícame, ¿es un poco difícil la dedicación que haces en este deporte? Digo, ¿tiene que ver la alimentación? ¿Cuántas horas le dedicas? Pues en sí no es muy difícil, si haces lo que amas, o sea, no te resulta difícil. En sí la alimentación es muy importante, ya que si no te alimentas bien y pones tu cuerpo en límite, te puedes enfermar. Por ejemplo, antes yo me enfermaba, o sea, no tenía un doctor y ya desde que conocí a un doctor me empecé a decir si comer pescado, carnes rojas, no debes de comer mayonesa, ni capso, ni salchicha, ni nada de eso. Son factores muy importantes para este deporte y para darle el máximo en cada competencia. ¿Ya cuántas medallas llevas? Pues en sí son muchas, pero la más importante fue la de Cozumel, que me dio el pase al Mundial. Y estoy muy feliz con eso y estoy agradecido con Dios y con mi familia y mi novia y todos los que me apoyaron, el doctor Javier Saldaña. Ya tienes un evento en puerta, te vas a ir a Chicago. Obviamente representar a la Uagro allá internacionalmente con bastantes competidores. ¿Cómo te sientes? Pues a la vez siento mucha presión porque todos confían en mí, pero es lo que me gusta y es un reto ser el único guerrerense que va a ir a representar al Estado, a la Universidad y a México. Pues con la ayuda de Dios y de mis padres y de todos quienes me apoyan, pues poder dar un buen resultado y dar lo mejor de mí. Y claro, en los entrenamientos, pues consistir, ¿no? Y seguir porque siempre digo, o sea, cada vez que yo voy a entrenar y siento que ya no puedo, yo digo en mi mente que el dolor puede durar un segundo, puede durar un minuto, un mes, un año, pero se tiene que acabar y al final de que acabes ese entrenamiento vas a sentir una satisfacción y va a decir todo de ti en cada competencia. Estamos muy orgullosos de ti, Iron Mike, honestamente es un orgullo que vayas representando la Universidad Autónoma de Guerrero hasta allá, a Chicago, y sabemos que vas a llevarte a un lugar, sabemos que vas a estar ahí arriba del podio, porque eres un muchacho muy dedicado. Pero cuéntanos, ¿qué esperas allá? Pues en sí espero sacar claro el podio, o estar en el top ten mundial, o sea, si quedo, por decir, en el 5, ya sería el 5 mundial, y es un orgullo para mi país, para mi estado, para mi universidad, asistir a esa competencia como selección nacional, yo jamás en mi vida me imaginé poder ir a un evento de tal magnitud, que es un mundial de triatlón. Yo empecé surfeando, estaba en la playa con todos los surfers, ¿no? Es muy padre la experiencia que voy a vivir y espero dar todo de mí y por la universidad. ¿Imaginabas llegar hasta allá, a una competencia internacional? Pues, la verdad no lo imaginaba, pero gracias a Dios que me ha ayudado y el apoyo del rector, todo se dio y estoy muy agradecido con ellos. Sabemos que allá vas a dar todo de ti, estamos muy orgullosos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu espacio, y continuamos nosotros aquí transmitiendo desde Cuadro TV.